Muy buenas gente que tal estáis, estamos de nuevo en Baldur Gate 3 Antes de empezar como siempre no olvidéis dejar un buen like, comentar y suscribiros Y si os acordáis estamos por aquí por la casa de la sanación Y nada, nos cargamos al cirujano mamahuevo ese que quería cargarse al pobre señor que tenía en la mesa quirúrgica Y nos queda investigar un poco las partes superiores sobre todo, la parte esta de aquí y más para arriba Entonces vamos a ver un poquito que encontramos por aquí Oye pensaba que habíais subido Aquí y por aquí Súbeme, súbeme por raíces Hostia Guantes, cuchillo de plata Por cierto gente no olvidéis el sorteo de los 500 subs Voy a... ven a estar yo niebre ¿no? Por favor Forzar, que me suena la alarma tú Vale, eh... voy a dar un bonificador que es gratis Bien Abierto a ver que encontramos oro, nice Lo que más me gusta mi gente Oye con todo nos queda para subir de nivel tío, nos quedan ahí menos eh 105 de experiencia para subir de nivel Ojito Ojito, ojito que nada hemos subido de nivel eh chavales Un par de enemigos más así medio tochos y a... Y hemos subido, ¿qué le pasa a esta? Esta crazy señorita bachigón playa eh Uy la foto esta, el retrato Aquí no sé que hay Llave de la biblioteca del hospital Ah, que ahí se puede bajar De momento no quiero ir a la biblioteca Me voy a acabar de lutear esto la verdad Que si no es un jaleo, si no me pierdo tío Y no sé que acabo de lutear y que no Entonces vamos a intentar ir por orden No se abre, ok Asturión Haz lo tuyo Eh, ¿dónde está aquí? Asturión Ábreme esto Forzar 26, nice A ver que hay Bueno, oro y pociones, not bad Not bad-o Bueno, esto me da igual Vale, y este ya lo hemos luteado Aquí es para salir al tejadito Ah, bueno, que hay cosas para lutear también Aquí no En específico en este lado no Pero puedo cruzar por aquí Ah, mira, por aquí puedo cruzar Entonces entiendo que puedo dar toda la vuelta por el tejadito Ah, mira, por aquí también se puede ir, tío Ah, mira, gran mausolea Mira, mira, pues Ala Una cosa que nos llevamos Muerte de la divina No sé qué Gran guía Vale, no me ha servido de nada la guía, la verdad Eh, por aquí, ¿no? ¿Por aquí hay algo? ¿Más allá de tal? No No hay nada, no vayan, mi gente Ah, mira, hay una escalera Pero no vayan Vamos a salirnos Y vamos a coger ¿Dónde estaba el tejadito, tío? Esto de aquí Esto que se podía coger Cabeza de cerdo Ah, mira Me parece correctísimo Esto es como un nido de algo, la verdad Un farol Estos faroles Estos faroles sí se mantienen encendidos Pongo de las sombras Si se mantienen encendidos estos faroles No sé por qué, la verdad Vale, pues vamos a la biblioteca, tío A ver qué ocurre Parece que está roto el botón, eh También te digo ¿Vale? Que alguien le da el botón, por favor Súbete Vale Parecía que estaba roto Pero funciona A ver, aquí ya salimos donde estábamos, ¿no? Sí Sí, sí No, no, pues vuelvo Vuelvo a subir, tú Vuelvo a subir Si le queda a alguien fuera Es el tonto Menos mal que han subido No entiendo Tiene que haber algo aquí al fondo Entonces, ¿no? Aquí hay algo, eh Es que no puedo ir solo, tío No puedo ir solo Por el hecho De... De que entonces me llevo En la maldición de las sombras Por eso no puedo ir solo Mira que hay algo, tío Libro de poesía Pues muy bien ¿Y esqueleto con una vela? Un par de esqueletos de aquí Bueno, supongo que vieron su muerte De una forma más poética, ¿no? ¿Por aquí puede pasar? O sea Poción de inmersibilidad Y una bolsa, chal ¿Bolsa? ¿Qué es esto? Oso de peluche Ah, bola Bola, 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 bola Hostia Leo fatal, eh, tío De bolsa a bola Hay un trecho Bueno, tampoco hay tanto, ¿no? Podría ser que Tendríamos esto ya completado Pero me marca que hay un vendedor por aquí What the fuck Me marca que hay un vendedor por aquí ¿Es esto posible? Gente No había una escalera para bajar aquí Podemos bajar por aquí Y ver de qué se trata Usemos todas estas escaleras para bajar, por favor Bueno, recordemos que nos faltan un poco Un par de De zonas, eh Para explorar Es verdad Mira Hermana Litwin El doctor cayó en el olvido Bueno, no es el momento de hallar su pérdida Arreglaré esto sin él Este cadáver, eh Es el de padre de Arabella No me atrevo a contemplar el horror de su muerte Hostia ¿Por qué estás tratando a un cadáver? Veo que tú Que tienes suministros médicos ¿Tienes algunos de sobra? Te dedo lo que pueda cuando haya estilizado al paciente Bueno ¿Cómo te digo? El paciente está muerto ¿Por qué estás tratando de cadáver? No está muerto Tan solo está medicado para ligar el dolor No hay duda El paciente está muerto Y a juzgar por el olor Lleva a una temporadita muerto Tocar sutilmente el cadáver Clérigo Percibo el alma del paciente Tan solo está descansando Mientras el cuerpo se cura Como que está muerto El paciente está dormido Parece que el sedante es bastante potente Estoy borracho No se puede liar ¿Qué necesito? Estoy muy fucat ¡Ojo! ¡Ojo! Y lo he superado Veo movimiento Mi paciente se ha despertado Hola, ¿me oyes? Ahora que hemos resuelto ese asuntillo ¿Podría comprar un suministro? No me ha quedado mucho Pero puedes quedar un suministro ¡Ja, ja! Yo creo que estaba vivo Hostia, no te creo, tío Toxina y gusano puro Pura agua ¿Qué pasa? Eh... Quiero tu oro Poción de curación superior Ojo, tiene pociones Bien, eh ¿Cuánto sería todo esto? Valor de 390 Sobre Mira, puedes quedarte con estas mierdas Que se has robado a tus compañeras Que a ti te hacen mucha gracia, seguro Que de hecho hasta con estas No las voy a usar No las quiero para nada ¿Te vas a quedar con un libro? Esto que no sé qué es ¿Una pluma? ¿Por qué no? ¿Una bola de cristal? ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¿Esto cuánto vale? Oro ¿Cómo que no? Esto es más caro, bro ¿Me estaba tangando la tía esta o qué? Un pergamino No sé para qué sirve Pero sirve ¿Notas? Un visado sin firmar Que... Bueno, no sé para qué me sirve Pero bueno Una concha Concha tu madre Anda, vaya boludo Botella de grasa Botella Una botella ¿Demos que dar con una botella? Un tomo de no sé qué Ojo, eh Tomos Random Notas random ¿Qué más? ¿Qué más tengo? ¿Qué más te puedo ofrecer? ¿Qué más te puedo ofrecer? La verdad Pues oye Te puedo ofrecer también Una bola Una bola Una bolita Una buena bola Te puedo ofrecer Luego 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 pues Tal vez ya podría pagarte ¿No? A ver Tengo alguna mierda aquí Que digas No voy a usar En la puta vida ¿Puedo dividirlo, tío? Tío Eh No El de revivir Sí, hombre Punta ¿Por qué son diferentes? Ah Porque este pesa menos ¿Qué pasa? ¿Tú qué pasa? ¿Qué pasa? Eh No sé qué más darte, tío Voy a equilibrar la oferta con oro Y ya está Vamos por culo Ala Eh De nada Esto es que no sé Si será importante o no ¿Impregno un arma? De momento No se lo voy a comprar Y ahora Si me disculpas De atender a mi paciente ¿Cuál es el paciente? Paciente está kaput Y no tiene nada El paciente ¿Tambor de mano? La U ¿Cómo llegar a puerta de Valdur? Bueno, en fin Si alguien se lo quiere leer Ahí lo tiene Un cofer de mine, bro Bandeja de esponjas ¿Otra bola? Tío, le podría haber dado todo esto Y era gratis Bola Escudo de entretenimiento Supongo que aquí había como Un niño Supongo Había más niños que otra cosa ¿No? Aquí Porque está como En la zona más infantil Caja de música Música de minecraft Un poco más siniestra Vale, me estoy rayando Porque el otro día Juego el The Witcher Esta canción es del The Witcher ¿Puede ser? O es de aquí Y la he escuchado aquí Que a lo mejor La he escuchado aquí Se me está yendo la olla ¿Eh? Podría ser La verdad No descarto Pero Me suena que es el The Witcher Tío Eh, eh Ahora, ahora he muerto ¿Qué ahora? No Vamos a volver Porque me había dejado una puerta Oye, oye Que se me ha buggeado Se me ha buggeado Ah, no Que han subido Porque han subido ¿Y por cómo? A pila de saco A ver que hay aquí Aparte de cababres Nada Aquí sí que se iluminan Tío Vale Eh Hostia, por aquí hay un collar Voy a subir aquí Porque no sé dónde da esto Tío Ah, no Si da afuera Regilí Vale Esta es la escalera que hemos visto Por favor Que solo haya subido uno Bien, bien Me gusta Me gusta Cuando solo ha subido uno Y no tengo que estar ahí Media hora Para adelante y para atrás Vale Ya me lo luteo todo La verdad Eh ¿Dónde estaba la habitación? Creo que era por aquí ¿Qué voy a hacer? Creo que era aquí A la izquierda ¿No? Creo que era estas Esta, perdón Creo que era por aquí ¿Aquí he luteado? Vamos a abrirla Esta está cerrada Por aquí no había ido seguro Entonces Vamos a mirar primero Lo que hay por aquí Así algo Interestante Lápidas Que puedo leer Sus 14 hijos What the fuck What the fuck Hostia Eh Un poco turbio La escalera está Hacia el infinito Y más allá Escalera hacia la muerte Un poco Vale Aquí no entiendo Que no se puede acceder ¿No? Una lápida Toche A lo mejor ya entra aquí Eh De hecho Igual Ah no No acaba de entrar Creo porque Uy esto es el sanatorio No entro No sé qué Vamos que tampoco Hay mucho más Tampoco hay mucho más Vale pues vamos Para el otro lado Vamos para aquí A acabar de investigar Lo que queda por aquí Es que no recuerdo Si arriba quedaba algo O no tío Igual también eh Voy a volver a subir Un momento arriba Voy a acabar de investigar Por aquí Ah no Esto es el mausoleo Donde entramos Al tinglao Aquí el mausoleo Ya venimos Eso lo tengo seguro Y esto simplemente Da arriba 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 A la entrada Del mausoleo Porque también entrábamos ¿Verdad? A ver Si no recuerdo mal Si aquí entrábamos Esto ya lo luteamos Y todo Vale, vale, vale La casa de sanación Estaba al lado Mi gente Vale Os voy a volver A subir un momento Por las raíces Eran Raíz y raíz Doble raíz Aquí tío ¿Aquí me he dejado algo? No Aquí he abierto Tejado Aquí había tejado Y aquí No, no me he dejado nada Tío Es el hill No había nada más No había nada más aquí No había nada más Y la forma de bajar Era por aquí Sí Vamos a volver a bajar Por aquí Y ya está Hay monos Ya tenemos La casa de sanación Vista Métete Corre No puede ser No me puede creer Que seas tan estúpida Tío Si saltas ¿Cuánto haces daño? Que te daño Tío No te creo Pero que os vais A comer la puta Maldición de las sombras Bueno En fin Ah Bueno Bajad por la escalera Por favor Bajad por la escalera Que me está poniendo malo Ay mi madre Bicho Se han bugueado No te estoy creyendo Podéis bajar Podéis bajar Por la puta escalera Pedazo de retrasados Te creo Porque estás subiendo Porque estás subiendo Pero ¿Qué le ha pasado a esta? Se me ha bugueado Párate Entonces más Bajad No Porque si Soy yo el gilipollas Que estoy cutizando A ese personaje Tío A ver Por favor Vete Aquí Me da igual Que te entre la puta Maldición de la mierda Tío Ahora Tío Vámonos Todos aquí Vamos a reunirnos En grupo Por cierto ¿Puedes curar a alguien? ¿Clan puedo curar a alguien? Pues Este señor Debería tomarse Una poti La verdad Una pócima Un par de pócimas Hala Ya está Curado Voy a guardar Que hace un huevo de tiempo Que no guardo En verdad Se me ha ido la castaña Vale ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Encuentra la reliquia Scatric Torm Tenemos Al hijo al Químico De cervecero Al hijo al químico De cervecero Pues vamos allá ¿No? Vamos al Al hijo al químico De cervecero La verdad Vamos a ver Que nos encontramos Es aquí A To the left To the left ¿Es esto? Que mal Rollo esto Al híjico Al híjico Al híjico Al híjico Al químico De cervecero Contón de tierra Aquí habrá un Treasure A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos? Registro de envíos Leer ¿Por qué estoy controlando A la starion ahora? Bueno, no sé ¿Por qué me he curado En verdad? En verdad, en verdad No, si es verdad Vale, pues no hay Nada más aquí ¿Qué nos queda En el mapita, tío? ¿Qué nos queda? La luna menguante Fue donde entramos, ¿no? Creo que Todo lo hemos visto Nos quedan Las torres de alza luna Y el tesoro oculto, tío Pues vamos a ir a las torres Ya No nos queda otra Que ir hacia las torres De alza luna Que están Hacia allí Hacia el sur ¿Tenemos algún punto De... ¿De tal? No Pues vámonos Yo creo que He descubierto ya todo ¿No, tío? Creo que Lo he visto Todo ya Me parece Me parece Creo que no me equivoco Si digo que Por aquí no es Creo que Eh... Ya Debería haberlo visto Todo De todo De todo De todo De todo La luna menguante Si la luna menguante Es donde está el zombi Bueno, los zombis Los zombicitos Bueno, por aquí me queda Por ejemplo Investigar Por aquí me queda Bueno, claro Pero ya es Yendo hacia las torres De alza luna Por eso me queda Por aquí parece Que hay un puente Que por... Vamos a ir por debajo El puente Si podemos Un momento Para acabar de investigar Puedo sentir La absoluta Dice La absoluta La absoluta Perdona Un segundito Si me pinchan Sangro Ojo Que hay Agüeta No es su huevo Podridico No, aquí simplemente No era como una Terra chica Para tomarse Algo fino Señores Fino Señor No habrá Un barril aquí Con algo guapo ¿No? No habrá No habrá De eso ¿No? A ver Entiendo que la absoluta Se va por arriba Pero como he visto Este camino Por aquí abajo Digo A ver Vale Menos mal Que alguien No ha fallado De supervivencia Menos mal Bueno Bomba de polvo De humo No bad Para nada mal Y los 40 De pasta Fucking money Men A ver ¿Qué hay por aquí? Hay como un carruaje Un poco De ruido Hostia Torres de alza luna Vale No quiero entrar Gente Gente No quiero entrar No quiero entrar Pecico No hay nada más ¿En serio? Algo interesante Por favor Vale Voy a ir por arriba Del puente Voy a hacerlo A lo grande Si hacemos Lo hacemos Lo grande Lo grande La grande forma Ok Vamos 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 Por aquí No fue por donde entré Creo que por aquí entré por primera vez Creo Ya me he querido Pues no Igual no entré por aquí No No Aquí está el peaje Peaje Que nos tenemos que cargar Las malditas calaveras Asquerosas Esto no lo abrí Tío Lo han bloqueado Por el otro lado Vale 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 Si ya me acuerdo Esto Ya me acuerdo Vamos a ir a lo grande Por aquí Gente Let's go Por la puerta Grande Punto de ruta Descubierto Sería bien Sería bien Punto de ruta Que no lo había descubierto Hasta ahora Oro Por supuesto que sí Esto no lo he abierto antes Me suena Vale No hay nada interesante La verdad Vale Antes de Antes de Aventurarnos A las torres De alza luna Vamos que tenemos El camino Hacia las puertas De valdur También Tenemos el camino Hacia las puertas De valdur Si las torres De alza luna Son muy torres De alza luna Voy a ir un momento Hacia aquí A ver Porque entiendo Que antes De aventurarnos Hacia las torres Pues tenemos Que superar Algo Y supongo Que habrá Un Desarrollo De esta Yendo de la región La infinidad De siluetas Que ves a lo lejos No dan lugar A duda Un auténtico ejército Aguarda más adelante El ejército De Caterick Supongo que podría Acabar con Todos ellos De golpe Pero el objetivo Es la deidad Absoluta No tengo miedo Debemos avanzar Volvamos Por donde hemos venido No tenemos nada Que hacer Contra el ejército Vale Veamos que aquí Hay un ejército Buah chaval Pero encima Hay montonazo O sea Si pensaba Que en los goblins Había gente Aquí hay Cinco veces más Tío Me quedan Veinte de nivel Para subir O sea Veinte para subir De nivel Tío Hay algo Que me dé nivel Tío Que no esté viendo Que digas Por aquí Es que Me acuerdo Que aquí Nos queda Lo de Aquello Tío Nos queda Aquello Es que no sé Por dónde ir La verdad Tío Voy a hacer una cosa Voy a dejar el capítulo Por aquí Me lo voy a pensar Un rato Y en el próximo capítulo Vemos por dónde Continuar Mis guapos Mis guapos Suscriptores Así que nada Lo dicho No olvidéis dejarme Like Comentar Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo capítulo Guapitos Chao Chao Chau Chau Chau